Sigan disfrutando Así es hay que agradecer a doble acción cotillón porque gracias a ellos podemos estar para todos ustedes así especialmente para este programa de Halloween con este traje de pirata es impresionante como lograron dar con el punto de cada personaje ellos están ubicados en la ciudad maracaibo y son especialistas en la organización y producción de todo tipo de eventos especiales además cuestan con gran variedad de tocados vestuarios para mayor información síguelo en sus redes sociales como arroba doble acción cotillón y contáctalo a través del 0261 743 900 y el 0414 613 2999 Claro que sí Andrea ya es esta parte del estudio vamos a darle inmediatamente un pase a nuestra querida Catrina la doctora Jocelyn Chacón a ver cómo sigue cómo concluyó ese maquillaje el día de hoy cortesía de nuestro gran amigo Adrián Meiko Así es Edgar aquí estamos ya con este trabajo espectacular concluido con este artista artífice del arte del día de hoy en ocasión del Halloween Cuéntame cómo te ha ido cómo te fue con este trabajo Bueno excelente Jocelyn de verdad que el resultado me encantó está de terror prácticamente lista para grabar una película Excelente el acabado lo terminé con sombra y todo el maquillaje y luego ya con una peluca y traje y está perfecto Y fíjate que esta chica quedó completamente transformada cuando la vimos llegar y ahora es otra persona completamente irreconocible Es espectacular de verdad el cambio que se hace con unos poquitos detalles como vimos al principio que eran cosas sencillas que podemos tener en casa Y el uso adecuado de los colores en ciertos puntos estratégicos y en la transformación es absoluta De verdad te felicito quedó espectacular de aquí derechito en la fiesta de Halloween Recuerdanos por favor tus contactos y tus redes sociales En Instagram adrián.makeup y por teléfono 0412-666-3659 Estupendo y bueno entonces ya con esto esta chica ha quedado completamente terminada Y vamos a continuar con nuestro estupendo programa y vamos a seguir un poquito más Y entonces ahora con muchísimo gusto vamos a dar el pase otra vez a Edgar y Andrea No mi querida amiga ¿Qué le pasó a Catrina? Creo que Catrina está como todo embrujado el día de hoy Eso fue que me embrujaron Te embrujaron Catrina seguramente pero no importa porque aquí estamos en vivo totalmente disfrutando de estas locuras del día de hoy Aunque bueno yo asombrada porque aquí mi compañero o mi amigo Moisés el Mago me regaló una carta y me la desapareció cinco veces Por fin logré encontrarla y ¡Ey! La tenía metida aquí Preocupante la situación ahora ni siquiera aquí la consigo Bueno más tarde me la entrega Sí por favor bueno así que en esta sección estuvimos con nosotros estuvieron pues tú nuestro amigo Moisés el Mago haciendo esas magias esas locuras que a muchos de nosotros nos encanta porque nos entretiene Y si quieres poder estar en tu fiesta en tu bueno aniversario lo que quieras o simplemente desaparecer a tu esposo Busca a Moisés el Mago ¿verdad? El único Mago que hace magia para todo tipo de eventos para divorcios también por si acaso si están interesados pues podemos hacer algo de magia allí Muy interesante ese dato ¿Por dónde? Me gustaría hacer algo de magia ¿Ok? Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente mira voy a hacer magia cocinando un poco ¿Te parece? ¿Cómo no? Mientras me lo puedo comer Una mostaza que aprovecho la estoy bendita si está interesada ¿En cara que está? Sí están en cara pero permítame un motivo Ay perdón Mira 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 ¿Qué pasó aquí? Usted puede confiar mucho en los magos porque siempre inventamos ¿Ya veo? ¿Qué pasó? No Leslie mira en realidad voy a pedir que mi asistente acá, mi caballero Gracias muy amable Ese es un perrito que voy a tener, mire lo voy a pintar y me lo voy a comer Leslie mira yo he traído acá una olla con una servillita Yo voy a tratar de cocinar algo ¿Qué te provoca? Vamos a ver Este algo así como una carnita asada con mucho Muy bien, muy bien Quiero que primero se pueda enfocar claramente allí Leslie puedes ver que no hay absolutamente nada Ok, vamos entonces a tomar esta servilleta Permíteme, vamos a romper acá Así, bien Voy a echarle un poquitico de, échale allí caballero Ok Ahora fíjate muy bien Leslie Lo único que voy a hacer es un poquitico de candela Tranquila que no va a pasar nada Fíjate lo único que yo voy a hacer es tapar acá Me dijiste que querías Carne Carne Voy a soplar Quizás no carne pero a lo mejor puede aparecer increíblemente una paloma Ay esto es La verdad que esto es sorprendente Moisés Mira que hermosura Pero este, no será perro pero combina con mi atuendo y puede ser que lo convierta en un bello abrigo ¿verdad? Posiblemente Moisés me ha dejado encantada con esta Gracias Leslie, encantado De verdad que el trabajo de Moisés es increíble Vamos a darle las gracias y un fuerte aplauso por este trabajo que hizo Moisés el día de hoy Hermosísimo Moisés, gracias Repíteme tus redes sociales y tu teléfono Claro que sí, pueden ubicarme por Instagram como Moisés el Mago BE, mi número telefónico 0424 684 5287 Gracias entonces Bueno, ya de esta sección nos vamos directamente a nuestros amigos Andrea y Edgar que tienen por allá una deliciosa torta Ayúdame a desaparecer, nos las llevamos Claro que sí Así es, estamos acá ya con esto preparado porque más adelante vamos a poder seguir preparando delicias acá en este programa especial de Halloween Qué belleza este truco, de verdad Realmente es demostración El Mago, Moisés el Mago nos ha sorprendido con la infinidad de trucos como siempre Las puertas de este estudio están abiertas para todos nuestros invitados Felicitaciones, de verdad estamos asombrados con todas estas cosas que hemos visto Andrea el día de hoy Todo terrorífico, todo impactante Increíble Todo especial para un evento o un día de Halloween Pero tenemos que darle las gracias a quienes hicieron toda esta maravilla, quienes lo hicieron posible Así es amigos, qué mejor manera de iniciar este agradecimiento y esta mención a todos nuestros clientes que hablarles de nuestros buenos amigos de Doble Acción Cotillón Ellos son especialistas en la organización y producción de eventos especiales Los puedes contactar en la ciudad de Maracaibo Ellos son especialistas en todo tipo de vestuarios como los pueden apreciar la tarde de hoy Los puedes ubicar a través del 0261-743-9000 y el 0414-613-2999 Su correo electrónico dobleaccioncotillonca arroba gmail.com en redes sociales como arroba dobleaccioncotillon Asimismo queremos aprovechar la oportunidad para hablarles de la banda show aderezo latin show Ellos son especialistas y el ponen el toque musical en cada uno de tus eventos especiales Ponen el ritmo a tus fiestas para todo tipo de eventos públicos y privados Puedes contactarlos a través del 0412-427-4164 Y síguelos en redes sociales como aderezo latins Quiero hablarte también de nuestros buenos amigos de Party Land Ellos son especialistas en todo tipo de eventos En la organización, en la producción Todo lo encuentras allí en Party Land A ellos los puedes ubicar en sus redes sociales como arroba partylandmcbo Y también a través del 0424-279-8686 Para todo tipo de eventos Party Land Así es, también hay que agradecer a Make of Be Mine Porque gracias a ella puedes llevar un maquillaje fresco para la mañana Y glamoroso para la noche Puedes verte bella, elegante y diferente Porque ellos son los responsables de hacerte ver de acuerdo a la ocasión Para cualquier tipo de evento Matrimonios, 15 años, despedida de soltera, baby shower Cualquier evento ellos están presentes Make of Be Mine Aparta tu cita desde ya A través de las redes sociales como arroba make of be mine O a través del correo electrónico make of be mine arroba gmail.com También hay que agradecer a la estética clariana Porque gracias a ellos puedes realizarte cualquier tratamiento facial o corporal Puedes tener asesoría nutricional Y de esta manera relajarte y salir totalmente renovada de estética y salud nutricional clariana Ubícalos en las redes sociales como arroba estética clariana Y contacta al 02618 14 25 40 O al 0414 694 3979 Claro que sí Andrea Ya en esta parte del programa casi finalizando Vamos a qué mejor celebración Las celebraciones no pueden terminar sin una torta Claro que sí A ver Jonathan cuéntanos un poquito Qué vamos a hacer en esta parte final del programa del día de hoy Ah ya que lo tenemos más o menos listo Ya aquí tenemos casi todo listo Casi previamente todo adelantado Ok Es la elaboración del bizcocho básico Un bizcocho empujoso Ok Están apareciendo en pantalla Todo lo que vamos a necesitar Los ingredientes Ahí están Esos son los ingredientes Vamos a ver El único paso a seguir es Vamos a mezclar las claras De los 5 huevos Ok 250 gramos de harina de trigo 250 gramos de azúcar 5 huevos Los cuales vamos a batir las claras a punto de nieve Y agregar los 250 gramos de azúcar Luego tomamos la harina El restante del huevo Una taza de agua Una cucharada de aceite comestible Una cucharada en polvo de hornear Y la cucharadita de vainilla Todos lo mezclamos Y lo llevamos al horno por 45 minutos Este va a ser el resultado final Ok Para el decorado ¿Qué vamos a hacer? Ya teniendo el bizcocho listo Vamos a proceder a cortarlo por la mitad Ok Fácil Para el relleno De esta manera Utilizamos un cuchillo Que tengamos a mano Para este tipo de trabajo Los niños que lo quieran realizar Pues ya saben que tienen que hacerlo Con sus mamás Con sus padres Exacto Ok Y fácil Tomamos Tomamos Una vez que tenemos Y es embrujado y todo Pero sabroso ¿Qué vamos a tomar? Aquí Las ciruelas Ciruelas caramelizadas Lo colocamos Cortamos los 300 gramos de ciruela A la mitad Lo llevamos al fuego Por unos 15 minutos Con una taza de azúcar Y una taza de agua Previo a esto Procedemos a colocar la ciruela Ok Y rellenamos nuestro bizcocho Que sabroso Se ve espectacular Ok Luego tratamos de esparcirlo Es un poquito complicado Por el caramelo Por el caramelo Ok Difícil esparcir Si es un poquito complicado Ya que esto Por el dulce Por el caramelo Pues tiende a ponerse Un poquito meloso Jonathan Para todas esas personas Que te quieran seguir En redes sociales Tus vías de contacto ¿Cómo te pueden ubicar? Pueden conseguirnos por Arroba Partyland En Instagram Con doble t Partyland MSBO Y Por Twitter Arroba Partyland MSBO Dos Ok Los números de contacto Son 0424 279 8686 Una vez que ya colocamos El relleno de la ciruela Tomamos una manga Un poquito de glaseado Y con una boquilla rizada Vamos a hacer todo el borde De el bizcocho Para poder darle una mejor terminación Pues Y así quede Más bonito decorado Y todo Ok Es dependiendo del gusto También Dependiendo del gusto Lo estamos haciendo así Sumamente rápido Por el tiempo A ver Luego de hacer esto ¿A qué procedemos? ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es Colocar la otra tapa Que ya habíamos cortado previamente Y pasamos al decorado básico Que es rápido Colocamos acá La azúcar pulverizada En la parte de arriba Lo vamos a espolvorear Sencillo Ok Por la parte de arriba Fácil Rápido Y Con el sirop De chocolate ¡Qué rico! Esta es mi parte favorita El sirop de chocolate El estudio está invadido El día de hoy ¿Ah? Vamos a hacer la siguiente ¡Qué sabroso! Esto es sencillito Rápido Hacemos unas líneas ¿Ok? Con creatividad Con creatividad Sí Ok Todo lo dejamos en la imaginación ¿Ok? ¡Qué sabroso! Y vamos a hacer especies de telaraña Sumamente sencillo Eso es para decorar Y ya tenemos ahí un pastel Ideal para cualquier tipo de ocasión En este En este Muy especialmente En el área del Halloween Que es lo que estamos celebrando La tarde de hoy Así es Una telaraña Podemos tomar Este Rápidamente Un Implemento Que consigamos En la tienda de repostería ¿Ok? Para esta ocasión Y se lo colocamos A manera de decoración Y nos queda Bien chévere Una torta deliciosa Una torta deliciosa Decorada de Halloween Para esta celebración Espero que la disfruten Vamos a esconder al Mago Moy Para que no desaparezca Para que no desaparezca Esto también De verdad Porque esto no lo queremos comer Todos los de acá El equipo de producción Vamos a aprovechar la oportunidad Para que todas nuestras chicas Nos acompañen A la parte de acá De la cocina Muchachas Por favor Yo las quiero Que nos acompañen En esta Sí señor Este programa Que son las compañeras Con las que diariamente Ustedes ven A través de sus pantallas A ver Acá tenemos Vamos a enfocar la torta Para que las personas Puedan ver Ese trabajo final De cómo quedó Mientras las muchachas Se ubican acá Así es Vamos a ver Ahí está Mira cómo está La telaraña Edgar Con la arañita Que pues Es el Implemento Final Para darle Ese toque Especial Para Halloween De verdad Que está demasiado Espectacular Sirve para cualquier Digamos Para cualquier cumpleaños Cualquier niño Que desee cumplir Que cumpla En el 31 de octubre Que es cuando normalmente Celebramos el Halloween Está perfecto Y bueno Acá tenemos a todas las chicas Como siempre Todo termina Con una torta Estas grandes artistas Todos estos Trajes Que nos han Ofrecido El día de hoy Gracias a nuestros buenos amigos De Doble Acción Cotillón Agradecidos Por estos trajes Espectaculares Que nos han proporcionado El día de hoy De verdad Que los invitamos A que los sigan En sus redes sociales Como arroba Doble Acción Cotillón Ellos te ofrecen La atención De primera calidad Así como nos ofrecieron La atención A nosotros Esa es la invitación Que visiten Doble Acción Cotillón Aquí con mis muchachas Felices De poder acompañarlos De poder acompañarlos A todos ustedes Una vez más Le damos las inmensas gracias Gracias a todo el equipo Que hace posible La transmisión De este programa Sin antes Agradecer A todos nuestros Equipos de colaboradores A todo nuestro maravilloso Equipo técnico A mi director técnico Jorge Romero A las muchachas Que son las guerreras Incansables De este estudio Que día a día Trabajan de la mano Junto a todos nosotros Así es De verdad Todo ha sido Excelente Nos encantó Haber compartido Con todos ustedes En este especial De Halloween También los invitamos A que nos sigan En nuestras redes sociales Como arroba Zulia por dentro Para que puedan Estar en contacto Las 24 horas Del día con nosotros Y por supuesto Si deseas ver Este programa Una y otra vez Una y otra vez Suscríbete a nuestro Canal de YouTube Y puedes ingresar A nuestro canal Para poder observar Todo esto Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Claro que sí amigos Sigan siempre en sintonía Del canal Ojo de Zulia De lunes a viernes Desde las 6 de la tarde Acá En este subespacio Zulia por dentro Muchísimas gracias Este programa fue presentado por Atel Cistrón Solicita tu sistema biométrico Lago Box Asegura tu encomienda Estética y salud nutricional Clariana Vida en equilibrio Una tal Frank Fashion Clothes Casa Praga Porque vestir como toda una estrella Ahora es posible Doctor Gam Sonríe conmigo Flores y detalles Sofía Grupo médico De ginecología Obstetricia Neonatología Pediatría Y anestesiología Dianne Collection Marians Belleza y Estética Dianne Collection Gracias por ver el video.